Mire, lo que yo voy a hacer en el Consejo Municipal es ahora, a través de una de las posibilidades que nos da la tecnología, a través de la informática, es que a través de una clave que va a poseer el presidente del Consejo aquí en la localidad de Rufino, pueda acceder a la base de datos de la Cámara de Diputados de la provincia como si fuera un director más. O sea, que no van a depender de tener una relación personal con ningún legislador, sino que a través de esa clave pueden ingresar a ese sistema informático y saber cuáles son los proyectos que están en tratamiento, quién los presentó, cuál es la fundamentación que tienen, poder ir al digesto y saber cuáles son las leyes que están en vigencia, cuáles son las que están en proceso de modificación, cuál es el sector político que ha planteado alguna modificación en lo que se refiere a la legislación en su conjunto, las iniciativas. O sea, me parece que en ese sentido, además de democratizar y trasladar y darle transparencia de información, lo que esto significa es una herramienta más para que los concejales de Rufino puedan tener a su mano cuando tenga que legislar en función de la comunidad. ¿Este tipo de proyectos y este sistema se está dando también en otros puntos de la provincia? Sí, yo a partir de que fui reelecto el 9 de abril comencé con esta propuesta y ya hay una decena de consejos municipales que se han adherido, por supuesto que es de adhesión voluntaria. Nosotros hicimos una resolución de la Cámara y lo que tiene que emitir cada consejo municipal es una resolución adhiriendo al sistema y después en el curso de una semana nosotros le trasladamos a través de nuestra Secretaría Parlamentaria la clave al presidente del cuerpo para que se la transmita a cada uno de los concejales de la ciudad. Diputado, para cerrar, esto que se habló que está imputado por tráfico de influencia con el tema de la caja de ingenieros de la provincia de Santa Fe, ¿qué nos puede decir al respecto? No, mire, eso es un tema de una denuncia que para mí no tiene ningún asidero, yo lo que hice oportunamente fue plantearle a un juez de la ciudad de Santa Fe que se abstuviera de plantear un proceso de intervención, porque la intervención en el hipotético caso que lo tenía que hacer era a partir de una ley de la legislatura y no a través del Poder Judicial, esto es lo que hice y bueno, no estoy absolutamente tranquilo, me parece que hay más una operación política atrás que una operación judicial.